Salta, 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 salta como un canguro ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo más El vídeo de hoy estoy muy contento porque acaba de ganar el Atlético de Madrid La Supercopa Europa Real Madrid Y estoy super mega ultra, hiper contento Sigo sin entender los cambios de Simeone Lo siento, sigo sin entenderlo Pero ole, ole sus huevos por haber hecho esos cambios Y haber cambiado el partido en la prórroga Chicos, os dejo con una recopilación del directo que hicimos ayer aquí en mi casa En el canal de WankerGeek Y espero que lo disfrutéis Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Ojo, ojo! ¡Gol! 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 ¡Visca! 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 ¡Mira! ¡No! ¡Visca! ¡Gol! ¡Dios tío! ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Gol! Espera, 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 espera Que va ¡Gol! ¡Para mañana! ¡Concha tu madre! ¡Vamos! Lo iba a decir, no iba a decir Lo iba a decir Lo iba a decir Se la ha tragado ¡Bien gané! ¡Bien gané! ¡Penalte! 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 ¿Qué dice? ¡Penalte! 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 Pero que dices Pero que dices Que dices Pero que dices Y le pulsara a la costa y todo Pero si da lo primero en la cabeza Pero si da lo primero en la cabeza Mira 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 Con la mano La paro con la mano, iba a rematar Benzema y la ha parado con la mano La ha parado con la mano El penal tira el libro chaval Puto Juanfraz El Capi El Capi Yo quiero verlo Yo quiero verlo Páralo Son el Capi Gol el Capi Gol el Capitán Vamos A ver A ver Vitolo Ya está Lucas No la pierdas No me está gustando Se ha venido al centro Ya está ¿Qué ha hecho? Pero porque se la guisa a él Porque no le llega a una en condiciones Por eso hace ese tipo de cosas Vamos Juanfraz Verás Verás Gol 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 ¡Vamoooos! ¡Hermano! ¡Sí! ¡Vamoooos! ¡Sí! 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 ¡Vamoooos! ¡Hemos venido a ganar! ¡Que se enteró vikingos! ¡Que para la capital! ¡Y haremos el Tintel! ¡Pi! 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!